Por la demanda laboral que hay en la capital michoacana, el Ayuntamiento de Morelia realizó la segunda jornada de redes por el empleo, donde más de 100 empresas ofertaron más de mil vacantes para morelianos buscadores de trabajo, quienes desde muy temprano acudieron a Palacio Municipal para dejar su solicitud. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en discurso les aconsejó que en vez de dar 10 solicitudes, hicieran otra más para tener más oportunidad de encontrar un empleo estable. Señaló que por medio de la página Redes por Empleo, donde están inscritas 562 empresas que ofrecen trabajo y ha sido visitado en los 18 meses que tiene en la red más de 4 mil visitas, calculó que han colocado por medio del programa municipal 8 mil empleos, de ahí la urgencia de hacer más ferias del empleo en la ciudad. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.